Y abrimos un espacio en este programa musical para dar la bienvenida a nuestros amigos del Colegio de Postgradados Campus Córdoba que bueno pues ya en repetidas ocasiones han estado con nosotros y en este momento se encuentra el Dr. Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo quien es profesor, investigador asociado del colegio. ¿Cómo está doctor? Buenos días, gusto saludarle. Hola Paco, buenos días, muy bien, están muy bien, muy contentos aquí de la invitación que nos hicieron para platicar un ratito. Al contrario, gracias a usted por tomarse el tiempo y ampliarnos el tema porque bueno en repetidas ocasiones que han venido compañeros de usted catedráticos del colegio la verdad que nos extendemos mucho porque los temas son muy importantes porque a veces es algo aparentemente tan común que creemos o pensamos que sabemos todo acerca del campo y de todo lo que nos puede dar pero hoy en día la tecnología, la ciencia es tan vasta que desconocemos todo lo que nos ofrece y las oportunidades que le brinda la gente que está dedicada de lleno al campo. Sí, mire, el colegio de podrados es una institución muy interesante y con muchísimas posibilidades, muchas áreas de conocimiento, muchos enfoques diferentes y muy amplia y sobre todo muy interesada en transferir lo que se hace a la comunidad, a la población objetivo que en este caso eran los productores fundamentalmente. En mi caso yo, como tal vez ya les habrán comentado, yo soy arquitecto paisajista, me dedico a la arquitectura de paisaje. Este es un área no muy conocida realmente, yo soy de los primeros, tal vez, bueno no, tal vez, soy el primero que me gradué en la UNAM como licenciatura en arquitectura de paisaje, soy el primer graduado en su momento. Y ahorita no somos demasiado, sabemos como unos 200 graduados, como licenciados, digamos, en la UNAM, pero ahí vamos avanzando. La arquitectura de paisaje, vamos a decirlo en palabras no tan rebustadas, la arquitectura de paisaje es una, el arquitecto normal, digamos, o tradicional, hace espacios anteriores de casas, nosotros hacemos espacios pero afuera, en el exterior, me refiero a jardines, camellones, parques y eso. Entonces nosotros, pues manejamos, como el arquitecto maneja tabiques, concreto y eso fundamentalmente, nosotros manejamos plantas, árboles, teatros, arbustos, setos, cosas así para generar espacios, para generar lugares para estar sentado, para poder estar leyendo, para poder estar cocinando una carne asada, qué sé yo, ¿no? O sea, tipo de cosas, todas las actividades que pueden llevarse a cabo en un espacio, como un jardín o como un parque o como una región, digamos, también. Entonces nosotros ahí en el colegio de posgraduados hemos, han involucrado esta área mucho en el ambiente rural y unido a lo de paisaje y turismo rural, es decir, el paisaje que vamos a tratar de pensar que es un lugar que tiene ciertas cualidades de belleza, es un lugar que es bello, entonces nosotros necesitamos llegar, analizarlo y tratar de sacarle jugo, digamos, para que los productores, por ejemplo, encuentren algo más allá, no solo de la producción, sino también que puedan ofrecer cosas que se puedan hacer en su espacio. Claro. Y lo cual involucra o requiere, pues, alguna instalación adicional, ¿no? Algún, no sé, algún lugar, algún sendero interpretativo, por ejemplo, que genere experiencias que nosotros llamamos polisensoriales, es decir, que puede uno oler, que puede uno ver, que puede uno tocar, incluso probar a lo mejor. Bueno, sigamos, es una plantación de café, cuando está en cereza, que uno puede a lo mejor agarrar a uno y tocarla, incluso olerlo y probarlo, entonces es una vivencia, es un caminar donde yo vivo cosas diferentes. Y es que muchas veces, doctor, ya los lugares naturales por sí son muy bonitos, son muy bellos y llaman mucho la atención, pero si ustedes, como profesionales en el tema, le encuentran ese plus, no nada más el productor va a tener, pues, la producción de su materia prima, sino va a encontrar a lo mejor, como dice, el turismo va a llegar y no nada más va a ver lo que se produce, sino va a encontrar un espacio donde se pueda divertir con la familia, pueda conocer, y al menos en esta zona del Estado de la Cruz, es muy rica en eso, ¿no? En paisajes naturales. Uf, es abunda, ¿no? Es hermosa, la región tiene de todo, ¿no? Y pensando, por ejemplo, hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en un congreso y llegaban unas personas de Nueva Zelanda, me acuerdo, porque iban a ser los que iban a organizar el congreso del año siguiente. Y presentaron una película ahí de las instalaciones, bueno, todas las características paisajísticas de Nueva Zelanda, y recuerdo que mostraban una foto donde se veía el mar, iba subiendo las montañas y acababa en un cerro nevado. Me impresionó mucho en aquellos años, y de repente me pongo a pensar en Veracruz, es exactamente lo mismo. Venimos de la costa y en 100 kilómetros llegamos al pico de El Saba, que es la punta más alta del país. O sea, desde la costa hasta la niña. Y eso, o sea, eso es un mosaico de cosas interesantísimas desde el punto de vista del paisaje en este caso, ¿no? Y otra cosa que tal vez sería importante comentar, aparte de eso, hay cosas como que asociadas, por ejemplo, las mariposas. O sea, las mariposas que acuden a los paisajes por las flores que están ahí. Hace poquito una escuela acá nos solicitó la asesoría para diseñar un jardín botánico, perdón, un mariposario, para ayudar a la educación ambiental de los niños. Y fue muy bonito porque esto, es decir, que fue un proyecto que hicimos yo, en parte, y el maestro Carlos García García, que es también compañero de nosotros, no sé si ya vino. No recuerdo. Que él es experto en mariposas. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, como nosotros los paisajistas manejamos plantas, él sabe qué planta atrae a qué tipo de mariposas. Entonces, pensamos en principio cuando nos llamaron a hacer un mariposario cerrado, como una jaula, y traer las mariposas, y él nos sugirió algo diferente. Mejor uno abierto, este delimitado. Que lleguen solas las mariposas. Exacto, con flores, que atraen ciertas mariposas que, dice, sabíamos que en la región están libres, digamos, aquí en la misma ciudad de Córdoba, Fortín. Y entonces resulta que llegan las mariposas, ovipositan, ponen su huevito, y empieza lo que le llaman la metamorfosis, de hacer este gusanito, todo eso. Y la idea era que los niños, pues, hicieran equipos de trabajo y en un año escolar fueran tomando reporte de, ah, llegó la mariposa, se posó, puso tantos huevitos, le tomó fotos, para que, hacer un programa de educación ambiental, y en un lugar diseñado bonito, con plantas que atraen mariposas, en fin. Esos son de los otros, uno de los tantos aspectos. De todas las cosas que se pueden hacer. Claro, claro. Doctor, hablando de las mariposas, digo, me surge una duda y una pregunta que usted a lo mejor nos podría responder. En el caso de la mariposa monarca, como es en Michoacán, no sé qué posibilidad exista, a lo mejor de, pues, no de crear, de inventarlo, de hacer lo posible, a lo mejor no con una mariposa monarca, pero sí, a futuro, a lo mejor en una zona de aquí, de Veracruz, hacer un tipo, santuario de algún tipo de mariposa, que no sea nada más un mariposario pequeño, sino así, de forma natural. Digo, no sé qué características tenga yo en Michoacán con la mariposa monarca. O sea, me queda claro que es de manera natural que ahí están, ahí se posen, pero a lo mejor trabajando con usted, se le manda algún productor que tenga un espacio grande, a lo mejor que tenga café, que tenga plátano, no sé, que pueda adecuar un espacio para que sea el plus de su producto y sería impresionante, no nada más a nivel Estado, sino a nivel República o quizá a nivel internacional, ¿no? Claro. Hablando de la mariposa monarca, rápido, digamos, mucho de esa migración que viene desde Canadá a Estados Unidos hacia el Estado de México, Michoacán, entre otras de las cosas que podría decir es que van las mariposas, entre otras cosas, porque encuentran una especie que se llama asclepia, que esa es la que comen, esa se alimentan, que por cierto es tóxica para los depredadores de las mariposas monarca, etcétera, pero ellas lo pueden comer sin problema, pero vamos, van a ir por esas plantas. En ese símil podríamos hacer algo como lo que hicimos en este jardín de mariposas chiquitos, podemos generar, planear qué especies atraen cierto tipo, y entonces hacer, como bien dice usted. Y vaya creciendo poco a poco, poco a poco, y a lo mejor al futuro se vuelve una atracción que va a tener muchas personas de diferentes partes de la República. Claro, y se hace lo que yo dije hace un momento, la experiencia publica y sensorial, es decir, vamos a ver mariposas, vamos a, a lo mejor hay algún frutal por ahí que yo pueda, no sé, un limón que empieza a oler muy bonito, este, cosas así, o sea, desde la vista, el tacto, todo, así es una, y da un valor agregado a no solo la producción agrícola en este caso, sino aparte otras cosas que la gente vaya y la derrama económica se amplía. Claro, definitivo. Es lo que nos urge. Sí, porque luego el productor además es una etapa, ¿no? Claro, claro. La cosecha y tiene que esperarse, ¿no? Y a lo mejor de esta manera puede producir un ingreso mejor, y no nada más para él, sino para la gente que está alrededor de su entorno, ¿no? De eso se trata, claro. Así es. Doctor, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas para que a lo mejor tengan un tipo de, de, de asesoría por parte de ustedes? ¿El productor tiene que hacer las cosas como ustedes? ¿Es muy complicado el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En absoluto, mire, este, por ejemplo, en esta experiencia del mariposario, voy a, que he venido visitando, no, no, simplemente las autoridades de esta escuela hicieron una petición formal a través de un oficio a nuestro director, el doctor Juan Antonio Pérez Sato, el director del campus Córdoba, este, solicitarle la cuestión específica, si queremos, que si hay algún experto, o si saben que yo, o el doctor Cruz García, o alguna otra persona del colegio en particular, quieren que los asesoren en algún aspecto, si saben, pues, que alguien específicamente lo quieren, pueden solicitarlo directamente, o abierta un poco, oiga, tenemos un problema de tal cosa y queríamos ver si ustedes nos pueden apoyar de alguna manera, y ellos, él, él nos hace saber a los, a los, a nosotros, pues, y ya nos comisionan para hacer ese, esa situación, ¿no?, ese trabajo, ese servicio, digamos, esa prestación, ya, cuando se hace, se hace el convenio, bueno, a veces depende del nivel, ¿no?, pero en general, por ejemplo, la, la escuela esta no hubo ningún problema, nada más llegó, se hizo la solicitud, me asignaron en la situación, ya yo ya empecé a trabajar, ya entregamos el jardín, y, este, ya, o sea, ya, y funciona a la perfección, sí, está muy bien, ¿no?, además, al final hubo un poco de modificaciones, pero muy interesantes, porque los niños pusieron su granito, es decir, ellos incorporaron cosas que nosotros nunca pensamos, es decir, de repente pusieron, este, en, en botellas de PET, las abrieron de un lado, le hicieron como macetitas, cosas que la verdad nosotros no pensamos de inicio, pero ya le pusieron el toque de ellos, que eso también los hace que se apropien, más, que lo sientan más suyo, ¿no?, claro, y es muy bonito porque hay que dar cuenta que tienen ahí un lugar donde, donde tienen lupas, ¿no?, ese es en el jardín del colegio, y tienen, este, lupas donde nace la ruta, es decir, ahí está el espacio, llegan los niños, agarran la lupa y van a ver los hueves y, o sea, como que además se están fomentando valores más allá de la educación ambiental, o sea, el respeto, si algo que está ahí no es mío, es de alguien, o sea, entonces no tengo por qué, ahora sí ya, ya me lo llevo porque lo vi que no tenía nadie, ¿no?, que es lo que de repente nuestra cultura está muy, o sea, sí, pero no, este, ese tipo de valores que, la verdad, nos hace mucha falta y qué bueno que se estén dando ahí. Increíble, doctor, arquitectura del paisaje. Doctor, ¿algo que quieras agregar para cerrar la entrevista? Pues, este, pues nada más, muchas gracias y muy contento de poder compartir un poco, un poco de lo que, de lo poquitito que sea, y, este, pues, no, pues, este, leer un poquito más de mi parte para poder, este, ser más explícito y más claro a veces en lo que digo, espero haber sido claro, espero haber sido alcanzable, y, pues, muy contento y, y adelante, cualquier cosa, pues, estoy a la orden, este, en mi correo, si quieren lo que digan. Claro, de gracias. Es Arturo M, Arturón, así con mis rúsculas, Arturo M, arroba, colpos, punto MX, lo repito, Arturón, arroba, colpos, perdón, punto MX, y cualquier cosa, inmediatamente contestamos, y, este, pues, a sus órdenes y muchas gracias. No, al contrario, o directamente también pueden dirigirse al colegio de posgrados, que siempre aquí vienen sus compañeros, y, bueno, lo digo, y no lo digo por ser repetitivo, sino que muchas veces, la mayoría de las personas que vivimos en esta zona, escuchamos el nombre del colegio de posgrados Campus Córdoba, leemos a veces en el periódico, pero luego no sabemos ni siquiera dónde está, ni qué es lo que pueden hacer, no, no me digo la dimensión de los beneficios que podemos obtener, y no precisamente por ser productores, de modo que conocemos a alguien, y les podemos decir, oye, mira, ve al colegio, te pueden asolar para que sea mucho mejor, y el entorno crezca, ¿no? Y está ubicado en la carretera... Número 348, Carretera Federal México-Veracruz, en la congregación, este... En Amato de los Reyes, en Amato de los Reyes, y también en redes sociales, ahí en el colegio, ¿no? Es correcto, es correcto, sí, es, este, www.corpos.mx, es el sitio web, ¿no? Y, este, hay unas, este, Facebook, que es, este, Maestría Agroalimentaria, y Paisaje y Turismo Rural, son los dos Facebooks que existen, de los dos programas de maestría que tenemos, y todos los académicos estamos agrupados alrededor de esas dos maestrías, entonces ahí se nos puede contactar. Solamente tal vez un detallito, este, en una cosa más allá, este, de la... Nada más para mostrar la apertura del colegio, este, yo soy Scouts, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión, la Asociación de Scouts de México ha solicitado al colegio de posgrados Campos Córdoba, por ejemplo, la instalación para, para cursos de capacitación de algunos aspectos, botánica, por ejemplo, eso, o las mismas instalaciones para hacer algún campamento, y sí se les hace. Es que, aparte, las instalaciones que tuve la oportunidad de estar en meses pasados están muy, muy padres, muy bonitas, este, parece como un museo interactivo, ¿no? Donde puedes ver, este, lo que dice usted, hueles, pruebas, tocas y te diviertes, ¿no? Claro, y la verdad, porque esto lo digo por la apertura que existe para vincularnos con la sociedad, en este caso, los Scouts, que acabo de mencionar, la escuela, que también mencioné como ejemplo, y como eso, pues, muchos otros que, que no recuerdo de momento, pero la apertura es amplia. Perfecto, doctor, muchísimas gracias al doctor Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo, profesor, investigador, asociado del Colegio de Posgrados Campos Córdoba. Le agradezco mucho su tiempo, su espacio, y este es su casa a la orden. Le agradezco mucho y muchas gracias y buenos días. Al contrario, buenos días. Mario, regreso contigo a nuestro corte comercial y seguimos con más a través de la cadena Más Latina. Gracias. 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 Gracias.